Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Casas encantadas, quizá uno de los temas que más inquieta a la gente en los estudios que realizamos habitualmente en Milenio 3 siempre es el asunto que más de cerca llegan nuestros oyentes. Quizá porque lo que ocurre dentro de una casa es muy diferente a las visiones de objetos volantes identificados, por ejemplo, misterios de la historia, países inhóspitos, todo eso nos suena muy lejano. Pero cuando los misterios ocurren en una vivienda, en el entorno de cada uno, todo varía, todo cambia. Y además, Carmen, creo que Carmen Porter tienes también la experiencia personal de ver como muchos oyentes sienten como propio lo que les pasa a otros cuando es en una casa. Porque la gente se abstrae y lo comprende como si le estuviera ocurriendo a él. Es muy fácil ponerse en el lugar de tantas y tantas familias que han vivido fenómenos extraños, ¿verdad? Hola de nuevo, Iker. Aquí estamos con el tema de casas encantadas que, como bien decías, es uno de los tótem de nuestro programa siempre que tocamos este tema. Los oyentes nos escriben contándonos sus experiencias propias, algunas de ellas fácilmente explicables, las tuberías, el suelo que cruje, la madera también, en las casas viejas. Pero otras donde pasan verdaderas historias que llegan a aterrar a sus habitantes. Hemos recibido durante todos los programas, los años que llevamos haciendo Milenio 3, decenas de mails, de cartas, de personas que estaban verdaderamente asustadas por la fenomenología paranormal que estaban viviendo en sus domicilios. Las casas encantadas. Siempre hay alguien que conoce a alguien también que le ha pasado algo en su edificio. Esta noche, con nombres y apellidos, vamos a tratar de dar luz a alguno de esos casos. Y lo hacemos en la mejor compañía posible, con Juan Antonio Merallo en los mandos técnicos, en las palancas de esta nave del misterio, que, bueno, está intentando acercaros al kiosco. Una serie de informaciones exclusivas que habitualmente no se conocen, no se cuentan, pero eso no quiere decir que no ocurran. En este cuarto programa especial se adjunta un libro realmente interesante. Un libro que yo creo que es de lo mejor que se ha publicado en el asunto que nos ocupa. Se llama Casas encantadas, su autor es Francisco Contreras. Ya lo conocéis, nuestro reportero inquieto de Milenio 3. Francisco, bienvenido a estos programas especiales. Bien hallado Iker, Carmen. Casas encantadas, crónica de un siglo de misterio, casos donde no son tuberías, no son ruidos fácilmente identificables. Es decir, hay un puñado de fenómenos que a día de hoy no sabemos bien qué ocurrió. Tú lo que has intentado hacer en tu libro es recoger quizá los más espectaculares, los mejor documentados. ¿Por qué elegiste esos y no otros? Bueno, en primer lugar elegí el tema de Casas encantadas, quizás porque a lo largo del tiempo que llevo haciendo periodismo de lo insólito, entre comillas, los lugares embrujados y estos encuentros fantasmales son quizás los sucesos que más llegan personalmente a uno. Porque tienes que pasar muchas horas con el testigo, porque tienes una afinidad con la testigo, porque pasas muchas horas en esos lugares donde ocurre supuestamente lo imposible y porque en algunas ocasiones, no siempre, te toca ser testigo a ti de lo inexplicable. Y en el libro lo que he intentado recoger es, primero, una pequeña historia de cómo surge todo esto que ahora llamamos Casas encantadas, fenómenos que para la ciencia actual no tienen explicación, y luego seleccionar desde lo que son propiamente casas embrujadas, lugares embrujados, casos en los que han intervenido las fuerzas de seguridad del Estado, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, como Policía Local, y sobre todo fraudes. Pues, afortunada o desafortunadamente, el tema de las casas encantadas es muy atractivo, es muy sugerente, se apodera de ti, pero tiene un inconveniente, que es que hay mucho fraude. Con lo cual, creo que era un buen ejercicio informar de los grandes casos fraudulentos que ha habido, para así quedarte con ese tanto por ciento auténtico y verdadero. Bueno, pues, aquí estamos embarcados en una aventura que creo que os puede impactar. Y, como lo que estamos haciendo es seleccionar lo mejor de Milenio III, no hemos podido evitar hacer un recorrido por varios documentos sonoros, como hemos hecho en otros programas, que creemos que merecen la pena volver a ser escuchados, volver a ser sentidos, sobre todo, que es lo más importante. Esto que vamos a poneros, esta primera pieza sonora, es un poltergeist en directo. Quizá luego lo expliquemos, lo vamos a explicar seguro, pero, Francisco, telegráficamente me gustaría que me dijeras cuál es la situación que estás viviendo cuando tu micrófono graba lo que vamos a escuchar para que los oyentes lo entiendan. En titulares, mayo de 1997, trabajaba en aquella época como redactor de la revista Enigmas y María Ángeles del Amo, vecina de Madrid, llama a la redacción porque en su hogar ocurren sucesos paranormales, presuntos sucesos paranormales. Yo tengo una primera reunión con ella en el madrileño Bar Picos de Europa, justo enfrente de su casa, que está en la calle Lago Constanza número 59, en el barrio de la Concepción. Mantengo con ella una entrevista. Yo me quedé impactado. Llevaba 15 días viviendo fuera de su hogar. La policía nacional había acudido a su domicilio en dos ocasiones. En esos 15 días había perdido 15 kilos de peso. Después de esa entrevista le pregunté si podíamos visitar el domicilio. Fue impactante porque ni siquiera de los nervios del terror a entrar en su hogar no atinaba a meter la llave en la cerradura. Y bueno, hice una pequeña inspección, hablé con el resto de la familia, concretamente con sus dos hijas, Silvia y Ana, de 7 y 11 años de edad. Y unas horas después te llamé a ti, que éramos compañeros, y a Lorenzo Fernández para intentar vivir en directo el polterrey, ese supuesto polterrey. Lo que ocurría era una serie de golpes, que es una de las fenomenologías que más se han repetido a lo largo de la historia, ¿no? Los más técnicos en esto que se llama parapsicología lo llamarían tiptología. Tiptología. Una serie de golpes secos, violentos y repetitivos. En un principio habían comenzado en el portón de entrada de su casa, pero luego se habían trasladado a diferentes tabiques del resto de la vivienda. Recordemos que es un caso, pues un fenómeno clásico dentro de los polterreys y las casas encantadas. De hecho, estos golpes ya surgieron en Heidesvall con las hermanas Fox, o estuvieron también en el madrileño barrio de Carabanchel, en la calle del Toboso, con Mauricio. Y en tantos y tantos casos. El caso es que esos golpes de naturaleza desconocida tenían aterrado a toda la familia. Incluso, tú recordarás, la abuela decía, esto no acaba hasta que no se vaya el duende. La abuela decía, esto no se vaya el duende. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la ser. Golpes de otro mundo. Golpes de una entidad desconocida. Golpes de un desencarnado. Los primeros casos de la historia nos hablaban del tétrico señor Pezuñas, que causó el pavor en una familia, la familia Fox, a la cual se le da el desgraciado honor de ser el iniciador del espiritismo y casi de los fenómenos extraños. Aunque las casas encantadas, Carmen, vienen de muy antiguo. Hay casos antiquísimos desde el principio de los tiempos. Sin embargo, hay una diferenciación que poca gente se pregunta. Por cierto, que luego contaremos qué pasó con ese caso, con esos sonidos que Francisco Contreras estaba presenciando en vivo. Poltergeist, casas encantadas, no quedan muy claros los términos, ¿no? Y quizás sea Francisco el que pudiera sacarnos de dudas. Hay mucha gente que lo pregunta. Sí, además, estáis repitiendo continuamente ese término poltergeist. Pero tal vez los lectores que no se hayan acercado todavía a este libro de casas encantadas no saben a qué nos estamos refiriendo. ¿Las casas encantadas son lo mismo que los poltergeist? ¿Los poltergeist se dan en casas encantadas únicamente? Serían muchas las preguntas que el autor, precisamente, de este libro tendría que dilucidar. Hombre, hay una diferenciación, una diferencia. Los expertos matizan entre poltergeist y casa encantada. Los poltergeist son breves en el tiempo, normalmente muy agresivos y tienen un denominador común, que es la presencia de un adolescente. ¿La presencia de alguien siempre como inductor? Siempre, siempre. Por lo menos asociado cuando se producen los fenómenos. Y las casas encantadas, la virulencia en el tiempo es distinta, la virulencia de los fenómenos también es menos agresiva, y los testigos cambian. Es decir, esa magnitud de tiempo hace que diferentes personas que no tienen nada en común vean lo imposible hecho realidad. Normalmente estos lugares, estas construcciones siempre tienen un denominador común, y es que parece que están marcados por la tragedia, por un hecho dramático, un asesinato, un suicidio. El caso es que presuntamente es como si ese dramatismo quedase albergado en los cimientos del edificio y se manifestase en determinados momentos y diferentes personas pudieran ver esa ventana, quién sabe, hacia el más allá. Dentro de esos fenómenos, ¿cuáles son las características principales? ¿Objetos que se mueven? ¿Ruidos? ¿Puedes explicar un poco con la fenomenología que tú coges en tu libro, que te escribes, cuáles son los fenómenos que suelen coincidir en estos casos de casas encantadas? Bueno, según los expertos, yo los recojo en el libro, y los que yo he podido investigar, los casos que he podido investigar, por ejemplo, están las mimofonías. ¿Mimofonías? Mimofonías, sonidos de origen desconocido. Por ejemplo, estamos en el salón y escuchamos cómo se cae una vajilla en la cocina. Vamos a la cocina y la vajilla está en su sitio. Un sonido inexplicable. Mimofonías. Estarían los raps, como hemos escuchado en el caso de Lago Costanza. Esos golpes secos y repetitivos. Grandes cambios de temperatura. Hay una gran leyenda en torno al frío súbito que ocurre ante... O mucho calor. También mucho calor. O mucho calor. No tiene por qué lo pasen. Los cambios de temperatura normalmente están asociados a otro fenómeno que es el de fantasmogénesis. Es decir, la observación de figuras espectrales, normalmente de cintura para arriba, no de cuerpo entero. Personas ya fallecidas normalmente y con una edad joven. Incluso también habría otro fenómeno que es el de los olores. Muy parecido al que se recoge también en las apariciones marianas. Hay gente que huele como a colonia a rosas, que normalmente por leyenda se atribuye a seres angelicales, espíritus, entre comillas, buenos. O un olor como a podrido, como a azufre, como a quemado. Normalmente los creyentes en la teoría espírita, en ese otro lado, lo atribuyen a seres de lo que llaman bajo astral. Exactamente. Lo curioso, Francisco, es que hay un sinfín de fenómenos extraños interpretados de forma diferente. Pero la sensación es que son los mismos que ocurren, por ejemplo, en las casas y que la gente no sabe cómo determinar, cómo defenderse, qué hacer. La gran pregunta que siempre recibimos es, pasa esto en mi casa, qué hacer. Luego lo comentamos, si te parece, Francisco, porque nos gustaría repasar con todos los lectores que se acercan a este libro de Casas Encantadas, repasando algunos casos que marcaron la historia en España de una manera muy significativa. En el año 1986, una agrupación investigadora de este tipo de fenómenos en Granada recibe luz verde y un permiso histórico por parte de una autoridad oficial, en este caso la diputación, para pernoctar en diferentes jornadas en lo que sería uno de los edificios pertenecientes a esta institución, donde estaban ocurriendo cosas muy extrañas. Pasaba en la calle Mesones de Granada y al parecer los funcionarios que trabajaban dentro de ese inmueble estaban ya aterrorizados. No sería una cuestión de alarma, sino de terror y pánico compartido por diferentes individuos. Máquinas que teclean solas, armarios y archivadores que se abren y se cierran. Pequeños objetos que se desplazan como por manos invisibles. Estás diciendo algo muy importante de un caso muy significativo, ¿no? Y es quizás el primer expediente en el que una institución, en este caso José Luis Medina, que en aquella época era vicepresidente de la Diputación de Granada, da el ok para que un grupo de investigadores comandado por Juan Burgos, Asociación de Investigaciones Omega, quiero recordar que se llamaba, pasaran tres noches en este búnker. Digo búnker porque era un edificio que hasta hace dos años no tenía ni una sola ventana. Tres plantas y un sótano en medio de Granada, una especie de búnker en pleno corazón de la ciudad andaluza. Y José Luis Medina es quien da el ok porque los funcionarios vivían aterrados, funcionarios como Concepción Castilla, que recordaba o nos recordaba cuando realizábamos reportajes para investigar y recordar el caso de Granada, como las máquinas de escribir tecleaban solas o como los teléfonos se desplazaban como movidos por manos invisibles. Vamos a recordarlo desde un momento, Francisco. Vamos a hacerlo con Pilar Perri, el primer corte de la Diputación de Granada, una de las investigadoras que junto con Mariano Carmon Almendros, Juan Burgos y compañía, o el doctor Sebastián Rodríguez Galindo, empiecen a investigar. Son tres jornadas inolvidables donde ocurrieron sin fin de fenómenos. Nos da la impresión de que nunca se ha acabado de contar todo, por eso le dimos gran importancia a poder charlar con algunos de ellos. Prácticamente eran 16 años de silencio entre esta entrevista y los sucesos ocurridos. Los primeros fenómenos que me sorprendieron fueron una serie de luces, luces misteriosas, luces que parecían vagar por diferentes entornos de ese edificio de Diputación de Granada. Fuimos todos para arriba, ¿no? A ver qué veíamos allí. Y bueno, yo te puedo decir que vi luces en el techo, unas luces que como unas iban y venían, ¿no? Y yo en principio pensé que aquello podía ser, porque uno siempre tiene que buscarle, hombre, primero tienes que buscar la explicación racional, que siempre la suele haber, o casi siempre, ¿no? Y entonces yo pensé que podían ser luces de coches, pero claro, después me di cuenta de que donde estábamos no había ventanas. Luego una pitillera que yo tenía, que había dejado en una mesa, precisamente yo estaba sentada delante de esa mesa, la pitillera estaba a mis espaldas, pues también de pronto salió, salió por el aire sin que nadie la tocase. Además salió incluso haciendo una especie de giro, ¿no? Como un semicírculo y le dio en la cara a uno de los que estábamos allí, precisamente le dio a Juan Burgos, ¿no? La cara. Luces, luego fueron sonidos, voces aparentemente humanas. El edificio tenía una historia muy particular. Sin duda, Carmen, la deputación de Granada es uno de los casos que más expectación ha causado en el público de Milenio III a lo largo de estos tres años. Es una pregunta constante, una repetición constante, saber qué ocurrió. Da la impresión de que no se ha contado todo, es más, que solo hemos podido acceder a una pequeña parte de las experiencias. Entre investigadores que desgraciadamente ya no están, como Mariano Carmono Almendros, y información que se le ha llevado al aire, ¿no te da la sensación de que investigando en este caso nos quedamos solo con una mínima porción de la información? ¿Y qué eso lo hace más misterioso? ¿Que no sabemos bien todo lo que pasó? Sí, hay muchos casos donde presuntamente han ocurrido fenómenos paranormales. También el mítico Palacio de Linares, donde se cree que era todo fraude. Y no es cierto, hay una parte de verdad. Después, sí que es cierto, hubo mucho fraude, hubo muchas psicofonías. Esas voces que quedan registradas en cintas que fueron falsas. Pero en el caso de la Diputación de Granada también continúa esa leyenda. En la temporada pasada, en el verano pasado, incluso desde Granada se hizo una ruta de casas encantadas, precisamente por esa ciudad. Y uno de los edificios donde se centraban era en la Diputación de Granada. No se ha contado todo, no se ha dicho todo durante esas tres jornadas que permanecen encerrados en el edificio. Simplemente surge una psicofonía. Pero hay más, se grabaron más cosas que no han salido a la luz todavía. La gente se lo pregunta y desde aquí también lanzamos esas cuestiones para ver si poco a poco se pueden ir dilucidando lo que son estos enigmas que hay en torno también a este misterio que es el de la Diputación de Granada. Pues antes de recordar un poco la historia de ese lugar bastante tenebroso, que como diría Francisco Contreras, tenía toda la tradición de lo que sería una casa encantada, con un pasado bastante luctuoso, volvemos a escuchar a Pilar Perri, si os parece, para que nos hagamos unir de los fenómenos que se vivieron, que vivían por un lado los funcionarios y que luego vivieron los que allí estaban trabajando diariamente como investigadores en esas jornadas históricas cuando finalizaba en 1986. Voces. Otro de los fenómenos que sería característico. Voces en la oscuridad. Una cosa curiosa también es que se oían voces. A mí eso es lo que más me chocó casi de toda la investigación de la noche, ¿no? Porque nosotros teníamos en cada planta una grabadora que simultaneaba con unas posibles psicofonías con unas cámaras con rayos infrarrojos que iban también haciendo fotografías cada cierto tiempo, ¿no? Para ver si había unas energías, en fin, a ver si se percibía algo que nosotros no viéramos, ¿no? Y entonces allí se oyeron unas voces pues como si hubiera tres o cuatro hombres discutiendo. Hay unas escaleras muy grandes que están huecas. Bueno, huecas quiere decir que sí, unas escaleras muy grandes que van hasta la última planta. Y entonces yo lo que oía eran como tres o cuatro hombres discutiendo. No se entendía lo que decían. Tres o cuatro hombres discutiendo. Vaya sensación. Y no había absolutamente nadie. Un lugar que fue Almacenes Magdalena, que fue la compañía Woolworth, que nunca tuvo excesivo éxito en sus procesos comerciales. Daba la sensación de que era un sitio un tanto agafado. Y cuya historia era también sobrecogedora, ¿verdad, Francisco? Se habla también incluso de que se descubren cadáveres de niños enterrados o emparedados por un antiguo orfelinato. Hay toda una historia que al final no sabemos qué parte de verdad y cuál de leyenda tiene, ¿no? Estaríamos ante el gran ejemplo de Casa Encantada, ¿no? Como bien decías, si hacemos un viaje en el tiempo y buceamos y profundizamos en la historia del lugar, descubrimos, bueno, pues que ahí había un palacete árabe, que posteriormente se erigió la iglesia de la Magdalena. Este dato es importante, que se queden todos los oyentes de la iglesia de la Magdalena, que a principios del siglo XX se tiró el templo religioso y ahí se ubicó lo que son Almacenes Magdalena, de los que hacías referencia. Y luego, posteriormente, en la década de los años 60 comenzó esa parte, ese capítulo Lóbrego. Se instalan los almacenes Woolworth, hay varios suicidios, que tenga yo constatado dos suicidios, y hay una especie de superstición de leyenda popular entre los vecinos de Granada que no les gustaba comprar en los sótanos de esos almacenes. Si tú vas a Granada y preguntas a la gente que todavía vive que iba a comprar allí, siempre te dice, como que no estaban a gusto, una sensación de incomodidad cada vez que acudían a ese sótano. Claro, lo más sorprendente es que cuando se decide instalar ahí, ubicar la Diputación de Granada y levantar el edificio y remodelarlo, como bien decías, el arquitecto jefe Antonio Rodríguez descubre algo sobrecogedor, y es restos humanos cuando están tirando los tabiques. Con lo cual ya la fama fantasmal se desata. Estamos hablando de un lugar... Algunos expertos investigadores granadinos como Vallejo dicen que es un triángulo maldito. Hay varios edificios ahí donde siempre la tragedia es la marca, es el denominador común. Pero con todos estos antecedentes, el grupo Omega Juan Burgos se instala tres noches allí para investigar con toda la fenomenología que arrastra ya desde el pasado y sobre todo con todo lo que se va sucediendo durante todo el siglo XX. Tres noches en las que, como decía Pilar Perry, lo imposible acaece, tiene lugar. Hay incluso agresiones, hay una sensación en uno de los investigadores de que alguien le muerde, le deja la marca de unos dientes como de niño. Carmen decía que no se ha contado todo, y yo creo que no se ha contado absolutamente... Casi nada. ...más que un 5% de lo que pasó. Pilar Perry dijo que estaban grabando con videocámaras, que hicieron barrios fotográficos. Hasta la fecha no se ha visto ninguna filmación del grupo. Es curioso. Jamás ninguna. Fotografías, absolutamente ninguna. Solamente ha trascendido a los medios de comunicación y a los investigadores o divulgadores del misterio la psicofonía que posteriormente escucharemos. Pero nada más. Ni siquiera el informe que el doctor Galindo realizó, porque Juan Burgos en un momento determinado sufrió una agresión, vamos a llamarlo espectral. Él iba con un medidor de campos electromagnéticos subiendo y bajando por las diferentes plantas y en un momento determinado, cuando llega a ese sótano, entre comillas, maldito, surge como una especie de luminosidad de uno de los muros. Se produce una especie de arco voltaico entre esa luminosidad, esa figura luminosa y su mano. Hace que el aparato se caiga. Y el doctor Galindo certifica que lo que ha quedado en esa mano es el mordisco de una mandíbula infantil. Ni siquiera ha salido a la luz pública ese informe médico. Yo no sé si por reservas, aunque... Siempre que hemos acudido a ese doctor no quería saber absolutamente nada de cómo Tal vez nunca se hizo tampoco ese informe, sino que un informe, si sale firmado por un médico, sí tiene algún valor. Si se dice en ese momento de palabra y a las personas que están allí presentes pueden ocultarlo, pueden guardárselo simplemente para ellos y que no trascienda a la luz pública. Pero sí hay una cosa aterradora, Iker Kamen. Y es que ninguno, ninguno de los investigadores, salvo Pilar Perry, que habló en primicio para Milenio 3, ha querido volver a comentar o declarar nada al respecto. Esto a mí me parece muy curioso, sobre todo le da una rigurosidad y una seriedad al tema bastante importante. Sí, porque son 20 años y va a cumplir. Y no han querido volver a comentar absolutamente nada, hacer ninguna declaración, salir en ningún medio de comunicación. Algo pasó en esas noches que todavía guardan como un secreto, que es más espectacular que todo lo que vamos a contar ahora, porque es sobrecogedor. Hablaba Pilar Perry de voces, que escuchaba voces masculinas. Quizás la psicofonía, la parafonía, como decía Germán de Argumosa, tótem que hay a lo largo de la transcomunicación de España, sea la que vamos a escuchar ahora. Mariano Carmen Olmendros es su autor, uno de los investigadores de ese grupo Omega de Investigaciones. Su autor, la persona que la capta. Exacto, la persona que la capta, que la graba. Sabemos poco en realidad de esta parafonía, sabemos poco de en qué condiciones exactas se realizó. Lo que sabemos es que sale de esas noches. Este investigador ya ha fallecido. Por lo tanto, quizá también ese silencio que hablaba Francisco ha impedido saber más cosas. Pero ya hablamos de sensaciones y luego además me gustaría que nos contáis las vuestras, porque cada psicofonía en el fondo tiene un mensaje, yo no sé, subliminal, o que va al fondo del alma de cada investigador o de cada curioso, como somos nosotros, y a cada uno nos puede decir una cosa, estemos equivocados o no. Son sentimientos personales. Pero estoy seguro que los miles de amigos que tienen el libro Casas Encantadas y este, Compact Disc, con este programa especial, también sentirán cosas muy concretas. Mariano Carmelo Almendros, año 86, mes de diciembre, en una de las habitaciones que están investigadas, donde están pasando fenómenos extraños, deja grabando un dispositivo y en cinta se va registrando una voz que en aquel momento se tildó de la más larga obtenida en España. Hasta este momento, año 86, lo que conocíamos y prácticamente ahora también, sigue siendo igual son voces sueltas, frases que se las lleva parece el viento, que quedan como colgadas en el éter, son frases sin ningún sentido, a veces absurdas, y en este caso se cumple que es absurdo el comunicado, que no sabemos lo que dice. Francisco, por cierto, antes de escucharla, hay varias interpretaciones más o menos básicas para que los oyentes se hagan una idea ahora que lo escuchen, ¿no? Primero es una voz muy cojumbrosa y muy terrible. Antes que decir ninguna, vamos a escucharla, ¿no? Y así mantenemos la sorpresa y luego vemos diferentes interpretaciones de lo que pueden decir esas palabras. Pero para que se hagan una idea es una voz como maldiciendo, que dice, os arrepentiréis al final. Voz ronca, muy agresiva, parece que es de una persona mayor. Y sí hay un dato en los informes de los investigadores que analizaron esta psicofonía, como Pedro Amorós, no tienen las características de una voz humana. La voz humana tiene un timbre, tiene una tonalidad clásica, sea cual sea la voz, luego cada uno tenemos nuestras peculiaridades, pero no es humana. Eso se coló ahí de una manera, entre comillas, inesperada, inexplicable. Es amenazadora, es ronca, pausada, demuestra inteligencia. Lo poco que se entiende parece que demuestra inteligencia y seguramente todo lo que dice o lo que entendemos, interpretamos que dice, cobra un sentido cuando resolvamos el final del caso de Diputación de Granada. Bueno, eso de que no es humana, yo creo que no lo podemos asegurar, ni ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los expertos en transcomunicación, porque hasta el momento no sabemos hoy en día todavía cómo son las psicofonías, a qué se deben, quién las transmite, cómo se graban... Eso por supuesto. Bueno, digo que no es humana, es que no es un montaje, no es un... en principio y ante los datos que han dado los investigadores y los análisis de algunos investigadores, no fue nadie que provocó, nadie provocó esa voz, ni era ninguno de los asistentes. Se habló que el espectro de voz hace una serie de curvas muy concretas cuando es una voz humana y que la de la Diputación de Granada daba otras, pero lo dejamos ahí, me parece muy bien la dicotomía exactamente, que cada uno opine, lo que es cierto es que es una voz que puede transmitirle a cada uno lo que quiera, la frase una compañía, la frase lengua, o tengo una lengua, la frase os arrepentiréis, aparecen, luego intentaremos dar un poco el hilado de esta voz. Todos muy atentos, amigos, está repetida en tres ocasiones, es una psicofonía muy larga, como decía Francisco Contreras, autor del libro, muy pausada, es decir, es una voz muy lenta, que a veces ocurre y a veces no, en las supuestas parafonías, obtenida en esa habitación, en ese entorno de la Diputación de Granada, año 86, la escuchamos. ¡Gracias! 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 Es esta una voz del otro lado de la realidad, precisamente, surge de algún punto del tiempo y el espacio que no conocemos, se trata de una deformación, es una broma, es un fraude, lo que sí es cierto, y por lo menos lo dejamos ahí sobre la mesa, es que hubo una especie de hermetismo muy curioso, en un tiempo en el cual una investigación de este tipo hubiera salido publicada en todos los medios de información, no especializados incluso de la época, porque el asunto de la Diputación de Granada copa páginas enteras, por ejemplo, en ABC, en Ideal de Granada, es un caso que trasciende los límites de unas revistas especializadas, que en aquella época eran muy pocas y muy humildes, y se convierte en un problema de orden público en Granada, por lo tanto cualquier investigación esclarecedora de cosas hubiera copado portadas e incluso, imagino, programas de red y televisión, pero hubo un silencio que nos inquieta a 20 años vista. Francisco, ¿alguna interpretación, los investigadores conjuntando las teorías de todos, han dicho qué es este mensaje? La fama era que estaba sin traducir todavía, ¿no? Hay diferentes interpretaciones, ahora volviéndolas a escuchar, ya no sé qué habría oído vosotros, pero por ejemplo, en la compañía, ¿dónde caerá? En la lengua, ¿os arrepentiréis? También he creído en la compañía, necesito ayuda, tengo llagas en la lengua, ¿os arrepentiréis? Lo que parece que está muy claro, Carmen, es lo de os arrepentiréis, esa parte final, ¿no? Yo creo que dentro de esta grabación psicofónica es la única cosa que queda clara, os arrepentiréis, ha habido interpretaciones de todo tipo, desde que sí no tenía, tenía una traqueotomía la persona que estaba haciendo, presuntamente grabando esa psicofonía, desde que los arrepentiréis era una amenaza porque a alguien le habían horcado y por eso lo de la lengua afuera, ha habido todo tipo de interpretaciones, pero la realidad yo creo que no la vamos a saber nunca si ninguna de las personas de las que estaban esa noche, esas noches en el grupo, intentan sacar más luz en este tema porque no se sabe, y creo, Francisco, que tú tampoco lo conoces, cómo, de qué manera se grabaron, qué precintos se pusieron en esa grabadora, había gente... Aquí tú lo dejarías en la duda muy... Yo lo dejaría en una duda, en un interrogante muy grande, porque la verdad es una psicofonía en la que se pretende dar veladamente un mensaje bastante de miedo con esa voz... Cavernosa, sin duda. Cavernosa, que es como la que nos imaginamos de los muertos, la de Ultratumba... Entonces yo sí que pondría una interrogación muy grande en esta y en cualquier psicofonía. A mí me da una sensación bastante curiosa a nivel personal, bastante curiosa. Hay un dato también intrigante, por lo menos es que muy cerca, o prácticamente en la misma plaza donde ocurría esto, era donde se hacían las ejecuciones en Granada y estaba el famoso arco de las orejas, donde se cortaba las orejas de la gente y se quedaban colgadas con una especie de argolla, como ejemplo de lo impasible que era la justicia granadina de la época. Y estaba injusto y quizá quién sabe. También puedes decir, claro, hay un fenómeno sin duda trascendente de energías que quedan ahí latentes de alguna manera y que son recogidas. O también podrías decir, quien ha hecho este fraude ha argumentado perfectamente para que estemos hablando ahora de ese lugar, porque tiene un contenido similar con la historia. Francisco, ¿querías decir algo? Que de todas maneras nos estamos quedando quizás con la parte más espectacular, ¿no? Es decir, esa psicofonía, ¿no? La que más acongoja... Mucha gente creyó darle un nombre a esa psicofonía y a esas apariciones. Lo verdaderamente significativo del expediente de Diputación de Granada, primero es, recordemos, José Luis Medina, vicepresidente de una institución oficial, da el ok para que un grupo de investigadores acuda al edificio... Sin duda esa es la clave de que algo ocurre, desde luego. Están dando el visto bueno porque son crédulos ante todo lo que cuentan los funcionarios. Eso es un paso de gigante, sobre todo en la década de los años 80 y en nuestra geografía. Y sobre todo único, por una cosa, Francisco, porque llega a tal punto la alarma que imagino que lo primero que hace la Diputación de Granada, ni más ni menos, no es contratar o pedir la ayuda de unos parapsicólogos, ¿no? Habrán visto primero, antes de que salga al público, muchas teorías lógicas habrán llamado, imagino, a técnicos, a fontaneros, a arquitectos incluso, para comprobar que esos ruidos no tienen un origen más o menos natural. Imagino que el último paso es arriesgarse a que un grupo de investigación... A poder ser en manos de un grupo de investigadores del insólito. Claro, eso sí es curioso, eso desde luego es curioso. Y sobre todo, quizás el desenlace, o por lo menos hasta la fecha lo que se entiende que ha sido desenlace, hablabas de la difusión en medios de comunicación. Yo recuerdo que el único medio de comunicación especializado que cubrió el caso fue Espacio y Tiempo, en aquel tiempo dirigido por Fernando Jiménez de Noso. Sí, pero mucho después. Pero muchos años después, estamos hablando de 1990, si mal no recuerdo, en algún artículo publicado por Juan Burgos. Exacto, cuatro o cinco años después. Pero los dos reporteros que cubrieron paso a paso, minuto a minuto, día tras día, todo lo que sucedía eran Juan Jesús Hernández y luego posteriormente Juan Enrique Gómez del Rotativo Ideal de Granada. Y ellos, casualidad o no, dieron la clave y dieron a este caso quizás el terror que ahora todos recuperamos. Ellos decidieron llamar a Andrés Soria, el dibujante del periódico, para que intentase ilustrar, hacer un retrato robot de lo que vio Juan Burgos. Lo que vio Juan Burgos cuando iba por ese sótano con ese aparato y un arco voltaico le agredió en la mano. Bueno, en ese momento, él afirmó que del muro surgió una figura espectral con aspecto de hombre, de unos 45 años de edad, pelo canoso, ojos pequeños y hundidos, de nariz recta y labios finos. Una expresión de tristeza, quizás algo plana, pero muy oscuro. Ese dibujo se publicó y lo más espectacular viene ahora. Es que empezaron a recibir cartas en la redacción del Ideal de Granada de lectores que afirmaban conocer a ese personaje. Y ese personaje de nariz aguileña y ojos pequeños y hundidos se trataba ni más ni menos que del padre Benito, el último sacerdote de la iglesia de la Magdalena, el templo religioso que se derribó para construir lo que era la Diputación de Granada. Y el propio José Enrique Gómez lo comentaba, con gran impacto todavía, casi 20 años después en Milenio III, la sensación que tuvieron con la avalancha de cartas de gente que había llegado a conocer ese sacerdote en Sotanado, que según muchos otros testigos, incluidos funcionarios, se aparecía como una figura al tiempo antes o después de que ocurrieran esos fenómenos polteres. Por lo tanto, aquí tendríamos un caso, que por eso se lo hemos elegido, que combina perfectamente las dos áreas, las dos esferas de casa embrujada, casa encantada, supuesta siempre, y fenómenos polteres. Vamos a ir ahora con otro caso que desde luego no le va a la zaga y que podría ser comparable en cuanto a la repercusión mediática. Ocurre exactamente cinco años después, qué curioso, de los hechos de la Diputación de Granada. El lugar donde acontecen estos sucesos es una zona de una barriada obrera de Madrid, la cercanía de Palomeras, Vallecas. Allí, en la calle Luis Marín, una familia pide ayuda, y pide ayuda de una manera desesperada tras vivir semanas de fenómenos inquietantes, fenómenos de todo tipo, salvajes en alguna ocasión, porque ellos con sus hijos, son personas muy humildes, tienen que pernoctar, es la primera noticia que sale en la prensa, una familia tiene que dormir en el salón de su casa, cerrar las puertas, porque en los pasillos de ese piso, absolutamente igual que el resto del bloque, algo está tirando los jarrones, los objetos, gira los cuadros, a veces los niños hablan, y los mayores también, la pareja Concepción y Máximo, hablan de una sombra, de nuevo ese efecto, parecido a Granada, una figura ensotanada, una figura espigada, que pasa de un lugar a otro. Las niñas a las que hemos podido entrevistar varias veces en la familia numerosa, en su litera, hablan de que algunas madrugadas entra esa figura, serpenteando por el suelo, que las muñecas salen lanzadas de un lado a otro, y Concepción Lázaro, la mujer, llega a alarmarse cuando incluso algún cuchillo de cocina sale disparado y está a punto de clavarse en la nuca de uno de los niños pequeños. Al final Máximo Gutiérrez acaba llamando a la policía. Pero antes de eso, antes de esa llamada a la policía, que es histórica por lo que surge de esa intervención oficial, se recupera una historia que para muchos es el origen de todo este asunto. Aparece la tabla Ouija, la polémica tabla de Ouija, aparece un adolescente y aparece una muerte bastante truculenta ocurrida en ese cuarto de muñecas asfixiante en una de las esquinas de la casa. Esto parece que es el condicionante, la explosión que luego hace que en esa familia se ha ido un auténtico infierno durante semanas. Vamos a empezar esta historia escuchando la voz de Concepción Lázaro, la madre de esta muchacha, de Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, falleció. Ahí están los partes de defunción, ahí están los documentos que se adjuntan en tu libro, Francisco, y aquí está la voz de este drama urbano, año 91, que se explica por sí solo. No, 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 esto viene a razón de mi hija que hizo la tabla Ouija en el colegio, y resulta que, bueno, pues la profesora llegó, rompió la tabla Ouija, había humo en un vaso, y la fue a ella adentro, a la cara, adentro de la boca, se la metió. Entonces la niña no respondía, me hacía unas cosas muy malas, me hacía, empezaba, hum, 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 y yo le decía, Estefanía, Estefanía, vuelve en sí, hija, venga, ¿qué te pasa? Y en una ocasión le dije, Estefanía, ¿qué ves? ¿Ves algo, cariño? Me dice, mamá, no, nada más que vean unas personas agarradas de la mano y me están llamando para cogerme a mí también. Escuchamos atentamente esta declaración de Concepción. Un fenómeno, Francisco, que aglutina en una sola casa, muy pequeña además, todo tipo de fenómenos. Es cierto, tú entrevistas a la familia, nosotros hemos estado varias veces con esa familia, pero tú en ocasiones con diferentes medios de comunicación has ido analizando además el proceso evolutivo. Esos momentos deben ser terribles, o sea, la muerte de esta muchacha, ¿no? Sí, además lo que estábamos escuchando es la última entrevista que se ha hecho a Concepción, Lázaro, y luego escucharemos a Máximo en la calle Luis Marín número 8, cuarto A. Digo tantos datos porque ya no viven allí. Entonces ya lo podemos decir con pelos y señales todo. Menos para quien vaya a vivir ahora y compre el piso. O quien esté viviendo ya. A mí nada, a lo mejor sirve para que nos llame, porque a lo mejor el fenómeno no es de la familia sino del hogar, estaría bien. Tampoco viene mal dar información. El caso es que el fenómeno Vallecas comienza, como bien decías, en 1991, concretamente con una situación muy delicada y es la enfermedad terminal de uno de los familiares del clan Gutiérrez-Lázaro. Tras tres meses de enfermedad fallece el padre de Concepción y Estefanía Gutiérrez-Lázaro, la adolescente en cuestión. Concepción, no sabemos cómo ni por qué. La verdad es que nunca me han dado respuesta ninguno de sus familiares a la pregunta. Comienza a hacer la Ouija. Y como imagino... También desencadenante luego de muchas cosas, si tú recobres... Muy relacionado además, muy relacionado. El caso es que ella decide practicar el mal llamado juego de la Ouija y como escuchábamos en el corte, en el colegio, en el instituto, con unos cuantos compañeros de clase, un día, mientras realizaba esa sesión, estalla el vaso y una especie de humo se introduce por su boca. Y a partir de ese momento, el comportamiento de Estefanía cambia completamente. Ella dice que ve gente, empieza a sufrir una especie de ataques epilépticos. Te digo especie porque se recorrieron todos los centros, todos los ambulatorios en busca de una explicación y ningún médico certificó que tuviera ataques de epilepsia. No diagnosticaban, no daban con la enfermedad o por qué se podía producir esos estados como de posesión, entre comillas. Ella veía gente a su alrededor. En algunas ocasiones, cuando se producía en su hogar, vio una figura lóbrega, oscura, en su habitación, que la familia siempre ha relacionado con el familiar fallecido del que hablábamos antes. Lo más terrible es que el 14 de agosto de 1991, Estefanía Gutiérrez Lázaro fallece, y así lo certifica el Instituto Anatómico Forense de Madrid, concretamente por el doctor Pedro Arroyo, de muerte súbita y sospechosa, textualmente. Imagino que sería una parada cardiorrespiratoria, pero no encuentran las causas. Y a partir de ese momento, el caos adimensional, entre comillas, se concentra en la vivienda de esta familia madrileña, de Concepción y de Máximo. Objetos que son movidos como por manos invisibles, cuchillos arrojados contra los integrantes de la familia. Incluso yo recuerdo en una de las últimas entrevistas que me decía Máximo que llegaron a poner alarmas de movimiento en el pasillo para comprobar si podía ser ya parte de la sugestión. Ellos tenían una perrilla que ya falleció, ahora tienen otro, pero bueno, uno de los perros, por si era el perro que les confundía. Y estando todos durmiendo, porque llegaron a ese extremo a dormir todos en el salón a causa del terror por los fenómenos, saltaban las alarmas. Era algo inexplicable. Vamos a escucharlo en voz de la propia protagonista, Francisco, para que nos vayan dando una crónica mientras vamos comentándolo, de lo que estaba pasando en su propia casa. Casa, repetimos, donde ya no viven. Y quién sabe si el fenómeno tiene que ver con la familia o con el lugar. Escuchamos. No se no vio nada, no eso. Pero otra noche, mi marido acababa de acostarse cuando vio una sombra a su lado, negra. Y luego yo, muchas veces, he visto cómo me llama por atrás, me dice mamá, o bien la sombra, o bien abrir los armarios, cerrarlos, estar aquí mi hijo de pies y venir un vaso de la cocina, venir derecho a la cabeza. Menos mal que estaba yo sentada aquí hablando con mi hijo y de refilón le di el vaso. Si no, le daban con el vaso. Llega a tal punto la extraña historia que se está produciendo en ese inmueble que tienen que llamar a la policía. Se presentan ahí dos Zetas, dos coches oficiales con varios inspectores que evidentemente hacen una serie de pruebas, van examinando habitación por habitación, incluso llegan a ser en la terraza porque se escucha algo muy extraño. Da la sensación de que varias puertas, por lo menos dejan eso escrito en el informe, se abren y se cierran de manera súbita y antinatural. Pero esto no lo podemos decir nosotros, lo tienen que decir los responsables de esa investigación, que dejan un informe que sí que es histórico para los fenómenos extraños. Así como decíamos en Granada que es histórica la luz verde proporcionada por el vicepresidente, ni más ni menos, de esa institución, aquí, por vez primera no, porque hay otros casos, pero sí representados de esta manera tan gráfica, ocurre que la Policía Nacional elabora un informe donde paso a paso se va dando detalle de lo que pasa en esa noche de observación. No son muchas horas, pero sí lo suficientes para dejar clara una serie de claves, claves que escuchamos aquí, leyendo directamente segmentos de lo que es ese informe clave en la historia de lo que ya llamaron Caso Vallecas. Dirección General de la Policía. Comisaría de Vallecas. Parte de intervención. 27 de noviembre de 1992. A las 2.40 horas, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que una vez se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, se le ha puesto el vello de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrada se abrió de forma totalmente súbita y antinatural. Momentos después, pudieron percatarse como en la mesita que sostenía el teléfono aparecía una mancha de color marrón que el Z2 identifica como babas. En el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno le había dado la vuelta arrancándole el Cristo adherido al mismo. Confirmamos que hay una serie de fenómenos totalmente inexplicables. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la ser. Una serie de fenómenos muy difíciles de explicar por parte de los agentes de la policía, de los inspectores, que incluso llevan a un médico. Se hacen, Francisco, indagaciones psíquicas para ver si hay algún tipo de imaginación desbordada, de pánico contagioso entre los miembros de esa familia. Y al final nada, ¿no? Silencio. Mucho silencio. Era el inspector José Pedro Negri quien acudía acompañado de varios agentes más a la calle Luis Marín número 8. Pasar las 3 de la mañana de aquel 27 de noviembre de 1992. Un momento cumbre dentro de lo que es el expediente Vallecas. Y la verdad es que debieron de vivir momentos acongojantes, ¿no? Como un armario, las puertas de un armario se abrían y se cerraban rápidamente. Incluso uno de los agentes llegó, no sé si ha desenfundado el arma, creo que sí. Un crucifijo daba vueltas a una velocidad increíble. Y como en la parte de atrás de una puerta aparecían como tres arañazos, como en una garra. Pero quizás lo más sobrecogedor es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Además, un documento sonoro que jamás había sido emitido. Y es al próximo, al propio Máximo. Máximo Gutiérrez. Máximo Gutiérrez. Es explicar cómo en compañía del psicólogo que acompañaba a los policías, porque en un principio, ante una llamada de una petición de auxilio, ellos creían que estarían borrachos o estarían bajo los efectos de cualquier tipo de sustancia alucinógena. Bueno, pues acude un psicólogo y como el psicólogo queda aterrado por lo que viene con el propio Máximo. No es el único caso donde han intervenido las fuerzas de seguridad del Estado. Y en el libro también recojo algunos casos como el de Chirivella en el 99, o la última intervención policial en San Sebastián de los Reyes, o las lluvias de piedras ante la Benemérita en Galapagar. Pero... Pero el más espectacular, sin duda. El más espectacular, sin duda, es este. Así lo recordaba Máximo. ¿Qué es la policía? Porque tú te quedaste con una... Porque yo me quedé aquí, porque éramos aquí ya, estábamos hartos de ruidos por todos los lados. Se pone la mujer y dice, llama a la policía. Llamé a la policía. Claro, a mí me dijeron. Se pensaban que estaba borracho y se puso mi hijo. Oiga, por favor, vengan a mi casa. Mi hijo es mayor que es tornera pequeños también. Y venía la policía. A mí, una pareja de la policía. Y la pareja de la policía se quedó aquí con mis hijos y mi mujer. El espectro y el médico los metimos en la última habitación. Y aquí teníamos un mueble de arte que hubo una puerta ahí. Y porque dijo el compañero, agáchase, si no le abre la cabeza a la policía. La puerta. ¿Qué dijo el psicólogo acerca de la policía? Nada estábamos allá hablando. Normalmente, a lo de la día pasado, que lo de la de dentro, estábamos hablando de eso. Cuando sentimos, os rodaba la piedra ahí en la terra, y estaba como eso. La terra estaba limpia. Salimos, caí una puerta a la terra, está. Vendí mirando, y no vimos nada. Al respecto del mundo, se los cuelos de punta de coro. Se pone así. Yo sentí una piedra. Igual que rodaba una piedra. El médico, igual. Y eso, no lo de la cabeza de ellos. No se sumente. Es que sí. El mismo médico. Un documento sobrecogedor. El padre de familia comentando, recordando, lo que ocurrió hace casi 15 años. Año 91. Mes de noviembre. Intervención de la policía en una casa supuestamente encantada. Empezamos este programa con un poltergeist en vivo. Empezamos con una serie de sonidos que vamos a volver a recordar para que Francisco nos cuente que no es poltergeist todo lo que reluce. Y realmente que los investigadores se encuentran con casos en los que el fraude, la confusión, yo no sé si el contagio de los miedos, las imaginaciones, provocan situaciones realmente alarmantes, donde puede acabar realmente mal la cosa. Volvemos a escuchar brevemente ese documento, ese sonido, supuestamente raps, golpes, quién sabe si de otro mundo, que en esta ocasión sí tenían una explicación. Ahí estaba el documento, Francisco, esos golpes, esa tiptología, como decíamos en un principio, que ha hecho correr ríos de tinta en muchos casos míticos, pero muy brevemente, porque estamos terminando, compañeros, había una explicación para todo esto. Con eso yo creo, Carmen, que dejamos un poco, como tú bien has indicado antes, la alarma constante de que en estos casos hay un gran porcentaje, yo no sé si de fraudes conscientes, sí, pero también de confusiones. En algunos casos sí, son confusiones, en otros sí hay que denunciarlos, son fraudes totalmente dirigidos, totalmente hechos a propósito para engañar, sobre todo a los investigadores de los fenómenos paranormales y con ellos al gran público. Francisco, explicación para terminar con esta historia. Sería difícil, te haría para otro programa, que es lo que siempre dices. Hombre, después de horas y horas en esa casa, tú estabas allí, Lorenzo Fernández también, bueno, pues pudimos conseguir desvelar el misterio, ¿no? Y la situación no era nada fácil. Dos niñas, 7 y 11 años en aquella época, Silvia y Ana, bueno, pues por razones personales que no viene a contar ahora, decidieron orquestar toda una protesta espiritual, fantasmal en su hogar. Y no solamente consiguieron engañar a sus padres y al resto del vecindario durante dos meses, sino que también nos consiguieron engañar a nosotros durante muchas horas, ¿no? Fueron muchas horas apostados en diferentes puntos del hogar para vislumbrar qué es lo que hacían cuando ellos estaban en las habitaciones. El caso es que, como en otros casos y antecedentes, como el de Mauricio en la calle del Toboso, eran capaces de golpear los tabiques y que resonaran en diferentes puntos. Todo eso se une, se complementa y hace que toda la familia viviera en un estado de sugestión en que cualquier cosa era procedente del más allá. Bueno, el porqué o las causas ya sería otro misterio, que es el del aumento humano. Pero lo que está muy claro, Francisco, es que unas niñas de apenas 10 años logran... Que deberían estar jugando en el parque, logran que el 15 de julio de 1997 acudiese una pareja de policías nacionales de la comisaría de Vallecas porque ocurrían fenómenos paranormales en la calle Lago Constanza número 59. Hay mucho fraude, hay que denunciarlo. Las causas de los fraudes son variadas y distintas, desde el fraude inconsciente, es decir, personas que ven fenómenos que ellos no lo pueden explicar, pero que tras una investigación tienen explicación, como pueden ser esos chasquitos de cañerías, de tuberías, y luego hay otros que vienen con un fin económico, publicitario, incluso con algún afán de protagonismo, que lo ha sabido a lo largo de la historia. Lo ha sabido. En este caso era una falta de atención, un reclamo de atención, llevada a las consecuencias más nefastas. Unas niñas que tenían engañada a toda la familia y que nos recordaban a esos casos antiquísimos, del nacimiento del espiritismo. Lo importante es que, como siempre hacemos en milenios, queremos hacer en esta biblioteca del misterio, os ofrecemos los documentos, los datos, y como siempre decimos, la opinión tiene que ser la vuestra. Gracias, amigos.